Si habré tomado tinto con soda Esos que te hacen lagrimear hasta la última gota Y que al otro día curabas la quemazón con un vasito de soda Pero no, no, aprendí que el fuego se apaga con fuego Salí y me fui, volví y dormí Amanecí con la resaca de todo lo que bebí Ay, ay, por Dios, quiero apagar ese quemazón Y de la noche y la bohemia yo aprendí Que el agua es para el mate y para las flores del jardín Ay, ay, por Dios, quiero apagar ese quemazón Ya pedí soda en otra canción Pero el fuego se apaga con la misma infusión El fuego se apaga con fuego El fuego se apaga con fuego No quiero agüita, tampoco limoncito Quiero apagar el fuego con un pacto porroncito El fuego se apaga con fuego El fuego se apaga con fuego Hoy busca pina, te alivian mis heridas Mi cuerpo necesita levadita la sangría Salí y me fui, volví y dormí Amanecí con la resaca de todo lo que bebí Ay, ay, por Dios, quiero apagar ese quemazón Y de la noche y la bohemia yo aprendí Que el agua es para el mate y para las flores del jardín Ay, ay, por Dios, quiero apagar ese quemazón Ya pedí soda en otra canción Pero el fuego se apaga con la misma infusión El fuego se apaga con fuego El fuego se apaga con fuego No quiero agüita, tampoco limoncito Quiero apagar el fuego con un pacto porroncito El fuego se apaga con fuego El fuego se apaga con fuego Hoy busca pina, te alivian mis heridas Mi cuerpo necesita levadita la sangría El fuego se apaga con fuego El de Argentina es de extradición El fuego se apaga con fuego Me nace el alma y el corazón El fuego se apaga con fuego El de Argentina es de extradición El fuego se apaga con fuego Sí, caravaneando de lunes a lunes Recorriendo todo el país El fuego lo apagamos con qué Con el mismo fuego, amor El fuego se apaga con fuego El de Argentina es de extradición El fuego se apaga con fuego Me nace el alma y el corazón El fuego se apaga con fuego El de Argentina es de extradición El fuego se apaga con fuego De caravana me quedo yo Sí, de lunes a lunes, caravaneando El fuego se apaga con fuego El fuego se apaga con fuego